Mi religión, yo soy musulmana, mi ascendencia viene del Líbano, mi abuela, mi bisabuelo. ¿Son investigados por la religión? Eso es lo que dicen ustedes. Yo digo, yo pienso eso, señor. ¿Dónde hay por las armas que se encontraron? Son herencia de mi abuelo. Mi abuelo murió a los 82 años en el año 2008. Y esas armas las tiene desde el año que hizo la construcción, que me imagino, no sé, en esa época si eran los 17, 18 años. ¿Estaban en funcionamiento esas armas? No, señor, las recibí como herencia y así como las recibí como herencia cuando falleció, estaban guardadas en un cajón. Pero son armas que deberían tener por lo menos 90 años. La verdad, les soy sincero, no estoy como para hacerle la cuenta, pero son cuando mi abuelo tenía 18 años. Las recibí como herencia. Es más, cuando vino la policía y yo estaba precintado, mi hijo estaba esposado, me preguntaron, ¿tenés armas? Le dije que sí. ¿Tenían entrenamiento militar? ¿Hacían viajes al Medio Oriente? ¿Hicieron viajes al Medio Oriente? El viaje sí. Sí, sí, hicieron viajes al Medio Oriente. ¿Ustedes tienen familia en Medio Oriente? En el Líbano tengo muchísima más familia que acá. Muchísima más familia que acá. Cuando viajaron a Irán también, mi hijo menor viajó a Irán, pero viajó para estudiar. ¿Y de dónde sale la información de que recibieron entrenamiento militar? Es lo que no sabemos. No sabemos de dónde. Acá, en el expediente figura que hay una denuncia anónima. Entonces yo pregunto lo siguiente, ¿cualquiera puede hacer una denuncia anónima y arruinarle la vida gratuitamente a dos personas? Perdón, le quiero preguntar por absolutamente ignorancia del tema. Hay un panfleto amarillo con verde que tiene algunas inscripciones. ¿Usted nos puede explicar eso? Ese es el escudo de un partido político del Líbano, donde según algunos países es terrorista y según otros países no. ¿Está relacionado con Hezbollah ese panfleto amarillo? Ese panfleto amarillo es del partido que forma parte del gobierno del Líbano. ¿Es en el Parlamento? Están en el Parlamento, forman parte del Ejecutivo. Pero al margen, yo no estoy para defender a Hezbollah, no me interesa lo que pasa en Hezbollah. Yo vivo acá. Yo estoy para defender a mi hijo. O sea que yo no puedo tener una inscripción de algo de que puedo decir está bien, es un partido político y me tratan de terrorista.